Hola a todos, soy Alex Gomo. Bueno, ¿estábamos esperando mucho el nuevo lanzamiento? Si es así, prepárense para verlo pronto. Aquí es un lanzamiento tan esperado que durará hasta 20 minutos. Cada uno de ustedes podrá sumergirse en la atmósfera de Aliexpress, pero muchachos, no olviden que todos los enlaces a los productos están en la descripción debajo del video. Sé que muchos de ustedes están esperando la competencia, pero quien no lo sabe, permítanme recordarles que al final de cada edición, hacemos una competencia por un teléfono inteligente, y hoy estamos lanzando una competencia para el Samsung Galaxy A15-1. Cualquiera de ustedes puede ganarlo gratis. Bueno, ahora llevan el té y dulces, no te olvides de los me gusta con una suscripción, y por supuesto, toca el timbre y comenzaremos. Amigos, quiero comenzar el lanzamiento con un producto interesante. Cuando éramos niños, todos jugábamos al capirotazo, pero siempre había un amigo que golpeaba más fuerte. Así que el próximo producto hará que tu dedo sea más fuerte. Este es un refuerzo de golpe de dedo que te permitirá incluso calvar clavos pequeños. El amplificador consta de varias sesiones y cubre completamente el dedo. Hay resortes en los pliegues que le dan al impacto una gran potencia. El amplificador está completamente hecho de metal, por lo que los impactos no serán dolorosos. Con ese dedo puedes pasar sabrosos capirotazos, y todos los que rodean incluso te darán miedo. El siguiente paso es un spinner genial que tiene una forma, un color temático inusuales. Sus lados están hechos en forma de suriquín con la inscripción Naruto y el signo de Puebo de Konoha. La plata se toma como la principal buena clásica que puedo decir. Los tiradores, por supuesto, no tienen afilada, aunque es mejor manejar el suriquín con más cuidado. El producto está fabricado con una calidad muy alta, desde el color básico hasta el grabado precio. Se puede girar como un spinner y usarse como accesorio para tu autento, pero debido a sus bordeos afilados, no recomiendo jugar con él de forma regular. Lo más interesante es que nadie sabe quién será. El juego bastante adictivo y de apuestas. Te aconsejo que lo pruebes. ¿Y qué tal? Un scooter genial de Xiaomi. Este patinete tiene un diseño bastante interesante, tiene un patente motor eléctrico y una batería de gran capacidad. También hay una gran pantalla monocromática en el volante, que muestra información como la velocidad, la distancia recorrida, la carga de la batería, así como cuál de los tres modos de conducción está seleccionado. Y ahora sobre los modos de conducción. El primero es tranquilo. El scooter en este modo no puede moverse muy rápido. En el segundo modo ya puedes pasar del punto A al punto B un poco más rápido. En el modo tres, este modo activa completamente toda la potencia del motor, que por cierto es de 25. Y aquí ya vale la pena sujetar el volante y las nalgas para el asiento. Por cierto, hay control de crucero. Este es un cuchillo arrojadizo muy hermoso que Minato Nakimazu usaba a menudo. Se le llama Kunai del dios del torneo volador o simplemente Kunai Minato. El cuchillo en sí es de tamaño pequeño y parece una arma arrojadiza convencional. Tiene una empuñadura brevemente grabada con el Kanihi, que resistencia a morris para aplicarlos a la técnica. Estas palas se diferencian de las habituales por la presencia de tres palas en lugar de una. La versión de juguete viene en una funda de cuero y viene en dos colores dorado y plateado. Por sus marcas distintivas, el modelo es absolutamente idéntico al arma de Naruto. Pero el cuchillo real está lejos de aquí. Inmediatamente se puede ver la hoja está hecha de los materiales más simples, aunque tiene un reflejo. En general, la cosa es genial. Estaría encantada de dársela a un mate de manga o comprarla para mí como recuerdo. Si está buscando algo picante, por ejemplo, para pescar, pero no quiere comprar grandes opciones, puede echar un vistazo más de cerca a una flecha tan interesante. Consiste en dos cuchillos que deben estar conectados entre sí y también atados con una cuerda fuerte que viene con el paquete. Después de eso, tendrá una punta de arpón lista para cazar que se puede sugestar a cualquier palo que tenga a mano. Es recomendable elegir algo más doradero y al mismo tiempo no muy pesado para que puedes tirarlo si es necesario. En general, esta opción se lleva a cabo. Creo que pocas personas cazan con este método, pero al menos como experimento puedes probarlo tú mismo. Recomendaría este consejo a un amigo que pesca todos los fines de semana. Ahora les mostraré una cosa muy interesante. Desde el exterior, este artículo parece un reloj corriente, pero de hecho tiene una cámara incorporada y un micrófono que funciona. Si miras de cerca el punto en el dial no tardará su lente, para activarlo debe mantener presionando el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos. Después de esta acción, estará en modo de espera. Al presionar el botón de encendiendo nuevamente ya comenzará a disparar. Para mayor claridad, producirá 3 parpadeos azules distintivos que indican trabajo. Para apagarlo, mantenga presionando el botón de encendido durante los siguientes 3 segundos y después de nuevo a parpadeos se aparcará por completo. El reloj se carga a través de un cable especial que viene con él. También son completamente impreables y bastante doraderos en general. Bonito secreto. Esta pequeña cosa definitivamente atraerá a los hombres que aman jugar o ver fútbol. Se trata de una portería de fútbol con una parrilla especial que cabe a un ordinario. Por así decirlo, puede jugar sin distraerse de una actividad importante. La pelota se ata a la puerta con un nijo. De pesar fuerte, se coloca exactamente en el medio. La rejila de ordinario tiene un agradable aroma aromático que aporta frescura al baño. Puedes cambiar fácilmente el tamaño del campo con unas tijeras. El diámetro estandar es de 19 centímetros. La altura de la puerta es de 10 centímetros. Para ser honesto, estoy un poco sorprendido con tal cosa, pero realmente lo pediría. Además, una pequeña cosa muy útil que liberará el escritorio de su acumulador de basura innecesaria. Este es un bloque pequeño que tiene tres salidas USB, al que puede conectar sus dispositivos para cargar. Está montando debajo de la mesa en cinta a tres metros. Por cierto, también hay un pequeño gancho en el que puede colgar, por ejemplo, auriculares. Ya no necesita buscar su entrada en el sistema en algún lugar en el desierto oscuro. Todo está a la lanza de su mano y muy cerca. En general, algo muy útil. Los productos de la empresa Lego ya se han convertido en productos tradicionales. Esta vez quiero mostrarles una copia exacta del legendario Sao estadounidense, es decir, el automóvil de la compañía Jeep Urangel Rubicon. Este Jeep repite exactamente el Rubicon original e incluso está pintado en el color rojo corporativo, un sistema de suspensión avanzado que le permite conducir los tramos más difíciles de la carretera. Y si necesita subir una colina e inclinar, entonces una caja de cambios de cuatro velocidades vendrá al rescate con descenso y un bloqueo del diferencial que puede controlar. Todo está a través del panel del control remoto que también está responsable incluido. Camioneta muy guay. Los personajes del manga Naruto, como el personaje principal, llevaban un protector distintivo en la cabeza, en el que se presentaba el signo de Konoha, la aldea de la una hoja oculta que les pertenecían. Para los fanáticos de reencarnación, los fanáticos de la historia o aquellos que no saben cómo sorprender a los amigos en un evento temático, encontré exactamente el mismo homenaje en AliExpress. En apariencia es bastante simple, un planca de metal que está unidado a una tierra negra de tela, sin embargo, como en el manga. El vendaje tiene una marca distintiva de alta calidad, gracias a cual no nadie tendrá ninguna duda sobre qué tipo de héroe estás disfrazado, le ajusta cómodamente a la cabeza y no causa molestías cuando se usa. Y estos son mis verdaderos anillos de Akatsuki que serán un gran regalo para absolutamente cualquier fan de Naruto. Bajo la guía de Nagato, a cada miembro de Akatsuki se le dio uno de los 10 anillos para usar en el dedo específico. Excepto por lo que parece ser membresía, los anillos jugaron un papel en el celiado de las vestidas como cola en la estatua demonicana de camino exterior, indicando cuál de los dedos de la estatua debería estar en qué miembro. Este juego incluye los 10 anillos, el dibujo de cada uno de ellos conocida perfectamente con el modelo de anime. Los accesorios están dibujados con la fialidad y visibles en la mano. Y aquí tengo un cuchillo para verdaderos superhéroes. Este es el Dragon Dagger de conocido en la serie de superhéroes Power Rangers. Entonces creo que a sus fanáticos definitivamente les gustará esa daga. No se sabe exactamente de dónde vino esta arma. Puede servir como una variante del combate cuerpo a cuerpo y desempeñar el papel de un tirador, disparando con coagulos de energía derechazando los disparos enemigos. Además se puede tocar como una flauta, convocando y controlando las acciones del Dragon Lord. En la vida real, la daga tiene un color muy brillante y viene con un soporte especial. Además, la capacidad de tocar la flauta incluso se implementó en él como lo fue en la serie. Para hacer esto, debe presionar los botones laterales tan pronto como aparezca el sonido. Y si querrá el mango, convierte la hoja en brazos pequeños. No sé ustedes, pero me gustó mucho. Creo que definitivamente le encontraré un lugar en mi colección. Pero la próxima pequeña cosa definitivamente será útil para mí. Esta es una alcance con forma de taza de inodorro. Eso es todo sobre mí. Fui al sitio a comprar un par de piezas para la casa y al final desaparecí durante medio día y terré la mayor parte de dinero al inodorro. Esta es diseñada para monedas que ingresan a la bóveda después de presionar el botón especial de descarga. Personalmente, cuando vi un alcance de este tipo, inmediatamente decidí encangarla. En cuanto llegué, definitivamente lo colocaré en un lugar destacado para que la próxima vez no me reentienda que parece que vuelvo a pisar el mismo rastrillo. La siguiente, en su vez, es una máscara muy hermosa de una de las primeras víctimas de Megan Tsukuyomi y quien corroset su libero de Gero Maso. Abito Uchiha le dio al apodo de Guruguru debido a su cara en forma de espiral. La máscara de Tobi ocultaba la verdadera identidad de su amo como las arregló Bito Uchiha a su ocultar su verdadero rostro y fingirse el estúpido Tobi. Solo un shinobi verdaderamente fuerte e inteligente es capaz de esto y el accesorio en sí es bastante ligero. La máscara está hecha del plástico, se sostiene lo suficientemente bien en la cabeza y encaja completamente con el modelo de anime. Había tonelados de encendedores diferentes en mi canal, diferentes diseños, pero el siguiente es muy elegante. Este es un encendedor integrado en el elegante reloj de pulsera. El reloj tiene un diseño clásico, un acordeo de cuero y es completamente funcional y muestra la gorra. Hay un pequeño orificio en la parte superior por el que sale la llama. Para encender el encendedor debes retirar del control destizante especial en el constado del reloj y se encenderá. Reloj suficientemente cómodo como más ligero, muéstrale a tu amigo la gorra y chumasca tus cejas de una sola vez. La espada que les mostraré ahora no será fácil de reconocer. Esto se debe a que no todos están tan interesados en la historia como para saber qué gobernante tenía qué tipo de espada. Pero aún así podrías ver este modelo en otro lugar, se le llama Zulficar. Esta espada perteneció al profeta Mahoma. Después de su muerte pasó al cuarto califa y luego a sus hijos. Lo que le sucedió más tarde no será posible decirlo de manera inequivoca porque la historia es diferente. De hecho, habiendo visto esta espada una vez, la recordarás para siempre. Esto se ve facilitado por su forma extremadamente inusual con una hoja bifurcada. Para ser honesto, hay muchas leyendas sobre esta arma, pero no tiene sentido profundizar en ellas ahora. Disfrutemos de este increíble look. Además, algunas runas están representadas en la espada. Todo se ve muy atmosférico e inesperador. Volvamos al mismo Trump. Miro a Lee y lo entiendo. Tan pronto como la gente no lo use, esta vez el presidente de Estados Unidos actuará como una barrena. La espiral, por cierto, está justo en su ingle. Creo que incluso podría considerarse un cumplido. Pero si no es una broma, entonces la cifra es genial. Trump está de pie con el mismo aterraje azul con una corbata roja y sonría dulcemente. El personaje está hecho de plástico. Sus dimensiones no son demasiado grandes, por lo que es bastante fácil de usar. Un regalo creativo que les creará bien a la mayoría de las personas. Puedo usarlo según sea necesario o simplemente reírse. Y que somos todos sobre nosotros mismos y no sobre nosotros mismos ahora en el momento de pensar en nuestros hermanos menores. Después de navegar un poco en el express, noté un traje genial para perros. De hecho, este es un chaleco liviano y ordinario que se usa en la mascota con una banda elástica y no le causa molestias. Un jinete se siente encima si cuando el perro corre o realiza acciones activas, se siente como si el jinete intenta agarrarse de él para no caer. Lleva un sobrero de vaquero amarillo en una mano y las rilleras en la otra. El juguete en sí es blando, por lo que no pesa prácticamente nada. Y ahora les mostraré una opción bastante inusual. Probablemente todo el mundo haya visto algún tipo de pistola más ligera, pero esta es la primera vez que personalmente me encuentro con una pistola cuchillo. Ya sabes, se ve bien. Tan pronto como se recargue el arma, saldrá el cuchillo. Además, vuela lo suficientemente rápido, por lo que debe tener mucho cuidado y mantener las manos en la parte superior de la pistola. El vendedor ofrece una opción de tres modelos que se diferencian solo en el color del arma. En la práctica, es poco probable que esto sea útil porque no sea muy conveniente, pero me parece que con un regalo quedará bien. Quiero complacerte con una cosita más interesante. Una Ucha Kaonashi, el personaje principal del anime El viaje de Echihiro. El espíritu de Kaonashi está vestido con una túnica negra translúcida que cubre por completo su cuerpo y cabeza. En lugar de una carra, usa una máscara blanca similar a una teatral. Debajo de la máscara, donde debería estar garganta, el sin rostro tiene una boca enorme. Tan pronto como pones monedas en su plato, Kaonashi se lo lleva a la boca y se lo traga. El proceso va acompañado de sonidos inusuales en algunos lugares atradores. Estoy seguro de que una Ucha así, incluso para aquellos que no están familiarizados con el anime, definitivamente debería entrar. El siguiente es otro producto de la categoría de robótica. Este es un gran brazo de metal que tiene un sistema de control bastante simple. En la base hay cinco servos, cada uno de los cuales es responsable de un dedo específico. Hay una unidad de control para el control en la que también hay cinco girros y cuando más girres, más desdoblará el dedo y así podrás ajustar cada dedo por separado. El brazo está completamente hecho de metal. Para ser honesto, se parece mal al brazo de la película Terminator y se vuelve un poco espoluznante y un producto tan genial. La billetera electrónica de bolsillo es dispositivo excelente para guardar de forma segura el dinero que tanto le costó ganar. Tresor es una billetera solo para criptomonedas, por lo que no podrá transferir dinero del desayuno a Elia. Se conecta a una computadora o computadora portátil a través de USB y, por supuesto, piratear es una tarrea tan imposible. A través de Elia podrás realizar pagos offline, controlar el saldo y, en general, hacer todo como una cuenta electrónica normal, solo que de forma más segura. Y ahora les mostraré una impresionante estatuilla de uno de los últimos miembros supervivientes del clan Uchiha de la aldea de Oja Oculta, Sasuke Uchiha. La figura se ve muy impresionante. Elia también tiene una cierta iluminación ligera que le encantó. Todo el modelo tendrá que ensamblarse de forma intermediente, pero las piezas son lo suficientemente grandes como para que incluso un niño pueda hacer frente a este asunto. Los colores del juguete son muy chulos y el fondo se elige como un todo. Se ve todo junto, simplemente fascinante. Vaya, chicos, esta es una figura impresionante y la modificación de Night Guy se caracteriza por la aplicación de un gran dragón y un fuego intenso. La estatua se vende en dos estilos. Un personaje con un dragón ardiente al fondo, de pie sobre una plataforma, o una figura en un fuego con franjas de fuego resaltadas en el cuerpo. Pero te diré que cada uno de Elio es simplemente imaginablemente hermoso. Y esto sin mencionar el brillo que colorea los elementos. La luz se puede encender o apagar a voluntad. Para esto hay un botón especial debajo. El dispositivo se es recargable desde USB. Sai. Se trata de una arma cuerpo a cuerpo con ojo de influje exteriormente similar y un tridente con un eje corto un máximo de un ancho de palma y medio y un diente medio alagrado. Los dientes laterales también pueden jugar un papel importante debido al afilado. La construcción está hecha de acero inoxidable pulido a espejo y el mango está envuelto con cinta antideslizante para un agarre seguro. Las armas también vienen en un par de dedos. Las hojas son de acero no afiladas. Si eres bajo y te resulta difícil llegar a los estantes superiores de los gabinetes, el siguiente producto es para ti. Este es un brazo largo de gorila que se convertirá en un excelente ayudante para ti. Con su ayuda podrás llegar a casi cualquier lugar y sus tenaces patas aparentarán perfectamente cualquier cosa. Para la abrazadera se usa un mango especial ubicado en la base y cuando lo tira, los dedos de la mano del gorila también apretarán. Se ve muy bien e incluso puedes darle a tus familiares una pata con un agarrador. En general, una cosita genial. El siguiente en la fila es el disfraz genial de un héroe como el Flesh. Este disfraz exactamente igual que el disfraz de Flesh. Incluso creo que el material utilizado es el mismo. El traje está completamente terminado. Incluye bultos, guantes, el traje en sí, una máscara. Está hecho de muy alta calidad y no hay prácticamente nada de qué quejarse en cuanto al tamaño. Entonces, el verdadero puede pedir exactamente el tamaño que necesita. Color rojo, característico, hermoso emblema en forma de rayo y muchas otras pequeñas cosas que complementan la imagen general. Y antes que nada, quiero mostrarte un conjunto muy bonito que consta de dos esparas japonesas que a cualquier ninja definitivamente le deberían gustar. Ambas esparas son bastante delgadas, el ancho de su hoja no extiende los 3 milímetros y su longitud total es de 68 y 45 centímetros. Se usa un color aguamarina muy hermoso como color que se ve mágico y brilla bajo el sol. Ambos modelos tienen pintura jeroglífica minimalista, vienen inmediatamente con un funda y tienen un ase envuelto en un cordón negro. Me gustó el conjunto en sí, aparte de sus características visuales, corta bastante bien y generalmente en su arma peligrosa como cualquier otra. Y por el precio también sale bastante bien. Máscara de Donald Trump Un asesorio divertido para Halloween y otra fiesta con realcarnaciones. Es de látex, se adhiere fácilmente a la piel. A diferencia de otras máscaras, tiene rasgos fáciles bastante realistas e incluso tiene cabello. Pero no se siente como los reales, aunque visualmente se ven verdaderos. Quizás si mirará esta máscara desde lejos, ni siquiera pensaría en el hecho de que esto es un cosplay. En general, me gustó tan pronto como surja una razón, definitivamente averigaré qué hacer con ella. Vuelvete loca, ahora estas son las garras de Wolverine. Quien aquí quería sentirse en su lugar, eh? Viven en un par para dos manos. Cada lado tiene tres garras, cada una de 22 centímetros de largo. Definitivamente no recomendaría hacer esto. Las garras se fijan cómodamente en los dedos gracias a un soporte especial que apiertas en tu mano. Con tales garras, puedes sentirte como un verdadero superhéroe. Además, pueden servir como un gran regalo genial para cualquier fan de Wolverine. El siguiente producto es bastante interesante, ya que es un arma de la compañía Nerf. Esta pistola está hecha con un tema zombie y tiene un color bastante brillante. La culata tiene un color de la madera, pero el resto de los elementos están pintados en verde brillante. La carga se realiza a través de una palanca especial que se encuentra junto al gatilio. Dispara lo suficientemente lejos y la precisión de los tiros es alta. La cinta de cartuchos tiene capacidad de seis cartuchos, pero si tiene otro cargador para más cartuchos, entonces puede colocarlo sin ningún problema, ya que los conectores para los cargadores son los mismos. Genial bicicleta de rifle. Y este es un llavero divertido que tiene la capacidad de aliviar el estrés. Para hacer esto, lo necesitas apretarlo para que seque la lengua. Lo hace muy divertido y de alguna manera agradable a la vista. Personalmente, realmente me siento bien. El llavero en sí es lo suficientemente brillante, aunque es un modelo de caca. No sé ustedes, pero me gustó mucho este juguete y lo encuentro divertido. Honestamente, ya pedí uno para mí. Bueno, desafortunadamente eso es todo, pero todavía tenemos competencia para el teléfono inteligente Samsung Galaxy A15-1. Para participar, debes suscribirte al canal, dar me gusta y escribir un comentario. Y participas. Bueno, en el siguiente video determinaremos el ganador, pero en el concurso anterior ganó Fabian. Amigo, en un día te inscribiré y te liberarás el premio del último video. Todo por ahora.